Hola chicos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un centro comercial llamado Finestrellas. El centro comercial está situado en Estrugas de Obregat, Barcelona. Así que chicos vamos a ver lo que tal y por cierto si no estás suscrito pues hazlo así vas a ver todos los vídeos que subo. Estrugas de Obregat Estrugas de Obregat Estrugas de Obregat Cine3 ha sido inaugurado en el año 2019. Tiene 40.000 metros cuadrados y más de 100 tiendas y restaurantes de las mejores marcas. ¡Suscríbete al canal! Finestres es uno de los pocos centros comerciales que tiene la tienda Aliexpress, si no el único, así que vamos a echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!